Hola, soy Paola Herrera, periodista de la W Radio, y quiero desearles a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y que nos ven en nuestras plataformas de video que pasen una muy feliz Navidad y que tengan un próspero año 2022. Espero que este sea un momento de recogimiento, de unión en familia y que vengan muchísimas cosas buenas el próximo año.